Transición, la tenemos, Julio. Hablando de números, mantenerse en este horario, brindando información acorde a lo que el público demanda, tío, es un compromiso que tenemos siempre. Por eso, en el rango de total individuos, nos mantenemos con este nivel de rating, entre 5.78 y 5.3, 5.78, que va subiendo y se mantiene oscilando en esa cantidad de la gente que tiene sus televisores encendidos en estos momentos. Más que una novedad, nosotros nos mantenemos tratando de informar y de llevar al público lo que la circunstancia demanda y requiere, la orientación oportuna y la información precisa en el momento indicado. ¿Es así o no es así, tío? Hay una situación que hay que mencionar. A ver. Yo la menciono siempre porque hace muchos años estoy ligado a este tipo de mercadeo con las encuestas, de que se hacían a mano hasta que se llegaron a hacer con la famosa cajita que hay en la casa de cada uno de los elegidos para hacer la medición. He notado en los últimos tiempos que esto se está haciendo más profesional cada día más y ya no se puede dudar de los resultados que dan esas experiencias. Por ejemplo, cuando se habla del rating, cuando se habla del share, cuando se habla del rango de edades y en el show del mediodía se está presentando una situación desde hace ya muchos años que no se ha presentado en ningún canal de televisión de la República Dominicana por los ratings y por las mediciones que yo conozco. Esa consistencia que se está manteniendo en el show del mediodía. Fíjate que la competencia sube y baja. Sin embargo, en el show del mediodía solamente sube. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Las telenovelas, los noticieros, las presentaciones que no son de esa categoría comienzan a perder la audiencia. Muy bien. Entonces, haciendo el trabajo, Barba, gracias al público que nos ha hecho suyo siempre y que nos mantiene durante 54 años haciendo con humildad, llevando a todos ustedes mucha orientación, entretenimiento. Y en esta era de la información tenemos al dedillo las noticias que la gente le interesa ver.